Por ser parte de este nuevo comienzo, esta nueva aventura, este nuevo disco y nuevas canciones. La quinta producción discográfica bajo la mano de Universal, mi nueva casa disquera, de la cual estoy muy orgullosa y muy contenta por el apoyo y por esta gran oportunidad y porque hicimos un muy bonito trabajo de la mano de grandes compositores que se unieron para crear este disco, nuevas canciones, nuevas canciones. Le apostamos a lo nuevo, le apostamos a lo diferente, le apostamos a la nueva forma de componer y a la gente que está muy metida en esto de la composición, y que son grandes y que tienen mucho renombre. Jan Marco, Leonel García, el señor Armando Manzanero, Janet Chao, Lena, Carlos Macías, Salvador Rizo, son de los que hacen nuevas canciones, algo muy diferente y que seguramente le va a gustar muchísimo a la gente que es sumamente exigente. Y espero que ustedes también. Dígame. Alma Rosa Camacho, del día de esto. Te escuchamos en una balada romántica tipo Swim, no sé, me pudieras hablar, será en una de las canciones que te escuché, nos podrías hablar más de los géneros que estás enfocada para esta nueva producción. Sí, nuevas canciones es balada, que tiene algunos tintes de jazz, de blues, de soul, pero el género en realidad es balada. Balada pop. Tiene tintes muy frescos, muy novedosos, en donde generalmente no me había movido mucho, pero bueno, pues hay que evolucionar y hay que crecer, uno va creciendo, uno va sintiendo muchas cosas diferentes a lo largo de los años, y esto es parte de la evolución y parte de lo que hoy soy, estas nuevas canciones, nuevas canciones habla de mí, así, en Cueradisha, casi, casi. Por acá Cristina Pineda del Universal. Hoy tengo dos preguntas. La primera, ¿por qué arriesgarte también a hacer un DVD? Sobre todo porque los DVDs casi siempre se hacen con, digamos, temas ya exitosos, por ejemplo, primera fila y todos estos que están como de moda, ¿por qué decidirlo, hacerlo? Y la segunda, un poco, ¿qué tanto tuviste que ver la composición? No sé si tú te acercaste a los compositores para decirles algunas cosas de las que querías cantar o más bien aceptaste los temas, o cómo fue el proceso de selección. Gracias. Ok, el disco en realidad siempre fue contemplado como un CD más DVD. ¿Por qué? Porque creo que complementa absolutamente todo lo que se quiere transmitir con estas canciones. A veces la forma en como yo interpreto y como yo tengo una visión muy clara de lo que quiero expresar, se ve y se transmite a través de los ojos, a través de los movimientos, a través de muchas cosas, de mi alma. Entonces, La Casa Disquera se puso ahora sí que de acuerdo con que este disco tuviera DVD. Sí, sí es un disco arriesgado, yo lo tengo muy claro, pero también el que no arriesga no gana. Y no me voy a quedar estancada en los covers, no me voy a quedar estancada en darles siempre lo mismo, sino que siempre hay que evolucionar y siempre hay que crecer. Y eso es lo que estoy haciendo. Si me mantuviera en lo mismo de siempre, no estaría siendo honesta conmigo misma. Creo que se ha cambiado. Y con respecto a la selección de temas, fue un proceso bastante largo, difícil, en el que obviamente los compositores tenían mucha comunicación porque mandaban sus composiciones y yo tenía que decir si sí o si no, junto con el productor, junto con mi A y R. Y aunque a ellos dos les gustara y a mí no, no era porque no me gustase, sino porque no tenía esa necesidad de expresar eso que estaba diciendo esta canción. Fue un trabajo en el que tanto Jean Marco, como Leonel, como el señor Armando Manzanero, con Armando me junté con él y vimos varios temas. Y justamente se escogió ahora que todo pasó, que habla de esa evolución que nosotros tenemos a lo largo de los años. Todo tiene que ver conmigo. Todas las canciones que están aquí, todo tiene que ver conmigo. Abro un capítulo en el que tal vez antes estaba muy cerrada a mostrar y ahora con nuevas canciones lo estoy enseñando bastante, mucho, mucho, mi alma mucho. Hola Kika, ¿cómo estás? Eric Solís del periódico Milenio. Hola Eric. A mí me gustaría que nos platicaras un poco más de la canción, ¿qué te digo? Que la interpretas al lado de Leonel García. Sí. ¿Cómo fue trabajar con él? Porque últimamente ha sido muy reconocido y en los Billboard Latino fue uno de los grandes ganadores, junto con Natalia Lafourcade, quien se llevó varios premios por Hasta la Raíz. Leonel es un gran artista, tiene una pluma extraordinaria. De hecho, en este disco son dos canciones de él, que es ¿A dónde fuiste? y ¿Qué te digo? Son dos canciones extraordinarias que con él teníamos hasta cuatro temas, pero bueno, se decidieron meter a otros compositores también. Y el trabajar con él siempre ha sido un agasaje, porque es un gran maestro y te enseña a valorar lo que tienes y a tener una gran necesidad de expresión. Y con él tuve precisamente estas dos canciones que me hicieron expresar la falta de alguien físicamente hablando. Y pues el que te digo, ya pasó todo, ya te fregates. Pero muy padre, es trabajar extraordinariamente con él, con todos los compositores. Este es un disco para... Pues sí, en donde mi interpretación sí tiene mucho que ver, pero las composiciones hablan por sí mismas. Las composiciones, las letras, la música, es un conjunto. Apostamos por nuevas canciones, apostamos por ir más allá, por la nueva forma de escribir y de expresar. Por acá, Kika. Por acá, por acá. ¿Qué pasó? Hola, ¿qué tal? Pues muy buenos días y muchísimas felicidades por este disco. Y como bien lo dices, te vemos diferente. No sé qué hay dentro de este concepto, pero sin duda, como bien lo dices, hay otra... Estás mostrando la parte de ti que no conocíamos. Te vemos más sexy, más provocadora, no sé. Cuéntanos un poquito acerca de este concepto. Y como bien lo dices, que muestras una Kika que no habías mostrado hacia el público. Me siento bien. Me siento... Con una autoestima alta. Me siento mujer. Me siento realizada. Me siento... Muy contenta en... El plano personal, obviamente. Y en el plano profesional. He sufrido muchas caídas, he sufrido muchas... Pues, sí, caídas. Que me han hecho reflexionar y que me han hecho aprender y que me han hecho crecer. Y este disco habla precisamente de eso. De lo que soy yo y de lo que... De lo que soy ahora yo. Una mujer muchísimo más realizada y feliz. Y que no todo es desamor y tirarle a los hombres, que pobrecitos, como los amo. Pero, pues, de repente nos hacen cantar eso. En cuanto al vestuario, ¿tú lo seleccionaste? Tenemos, como te lo repito, un poquito más atrevida porque te conocemos un poco conservadora. En esta ocasión tenemos un poquito más sexy. ¿Tú crees? ¿De verdad? Ay, pues, muchas gracias. Este... Obviamente, soy yo la que hace todo mi outfit. Obviamente, yo no me pondría algo si no quisiera. Hasta eso tengo mucha decisión en eso. Pero, como te lo repito, me siento bien. Me siento mujer, me siento realizada, me siento sin miedos. Me siento... Sin miedos a mostrarme tal cual soy. Pero no en el plano sexy. Eso no tiene nada que ver. Es más del interior. Muchísimo más del interior. Creo que mi forma de ser siempre ha sido mostrarme de una manera que a veces sí puede ser como un poco agresiva, un poco conservadora. Pero dentro de eso yo también soy mujer y también me considero una mujer sexy. ¿Por qué no? Estoy haciendo crossfit, entonces, pues, a darle duro. Sí, se ve. Hola. Oye, Kika. Ay, muchacho. Muchacho, hombre. Estás en quieto. Oye, Kika. Dices en tus agradecimientos, entre muchas otras cosas, que hoy vives libre. ¿A qué te refieres? ¿Qué te mantenía presa o atrapada? ¿A qué te refieres? Estos tropiezos, estas caídas, todo el tiempo que lloré, todo el tiempo que no creía en mí, todo el tiempo que pensaba que dentro de Kika no valía nada, es eso. Hoy me siento libre, hoy me siento con ganas de expresar muchas cosas, sin miedo. Es lo mismo, a eso voy. No hablo de mi vida, porque no me gusta hablar de mi vida personal. Sin embargo, mi pasado no fue, a veces, muy bueno. Pero hoy, lo que tengo yo en mi casa, es maravilloso. Y se refleja ahí. No sé, es una forma de expresión que tenía que liberar. Y que Universal creyó en mí, para no hacer otro disco de covers, ¿no? Dijo, esta vieja tiene algo y le creo. Y dije, va. Y nos tardamos un chorro en hacer el disco. Porque mi necesidad era muy clara de lo que quería transmitir y quería decir. Y para encontrar esos temas fue difícil. Kika, nuevamente de este lado. Sí, dígame. Saliéndome un poquito de la producción, se aproxima el Día de las Madres. Ser madre, ¿qué te ha significado? Y el hecho de haber también tenido una mamá como la que has tenido, ¿qué te representa? Mi mamá fue todo para mí. Un pilar extraordinario dentro de la familia Edgar. Y sin ella yo no sería lo que soy hoy. Y yo siendo madre, pues, todas las que hemos sido madres sabemos de la importancia, de la necesidad y del amor profundo. Que es, ¿qué es el serlo? El dar vida, el poder dar vida y el poder darte a esta vida por completo, sin ninguna, sin ningún esperar a cambio absolutamente nada. Y esto, volviendo a nuevas canciones, tiene mucho que ver, puedo jurarlo. Puedo jurarlo, habla del amor incondicional y tiene una gran inspiración, que es mi hija. Acá, Rosemary Bautista de Veneando. ¿Tienes un tema con el señor Armando Manzanero? Sí. ¿Cómo fue estar con él? Ahora que todo pasó. ¿Cómo fue estar con él, siendo que, bueno, él es uno de los más grandes compositores que tiene en México? Padrísimo. Yo lo conozco desde hace ya varios años. Yo he cantado con él, yo he convivido con él. He estado en escenario junto con él, cantando a dueto. Y es maravilloso, es un ser extraordinario, lleno de luz, lleno de paz, lleno de mucha creatividad y de mucha forma de expresión. Y cuando nos juntamos, estuvimos escuchando varias composiciones de él al piano y yo escuchando. Y fue muy claro lo que, la canción que tenía que estar en este disco. Gracias. Gracias.